hola qué tal amigos y coleccionistas tengan un excelente día en esta ocasión tengo el honor de presentar una edición más y una colección más también en esta ocasión es hot wheels car culture sí así como lo ven esta esta colección a mí en lo personal me gusta mucho las tarjetas bueno los carros también pero en esta en esta colección se esmeraron mucho si se puede ver el arte de las tarjetas es como si estuvieran pintadas todas son todos carros de carreras y bueno sin más ni menos vamos a darle con el 1 de 5 este es un 71 porche 911 vean el arte de la tarjeta lo que les comentaba cómo está hecho como si estuviera pintado en óleo la por la parte de atrás trae todos los cinco carros que vienen en la colección y bueno vamos a dar una revisión este es un bonito porche con todos los dos campos como pueden ver tampos laterales vean la la parte de atrás con el logo de de porche y el frente pues los focos no están no están detallados y el frente dice de momo 277 muy bonito excelente muy muy chingón la verdad está está para mí es una de las mejores citas que buena cuestión de tarjeta muy muy bien aunque bueno vamos a dejarlo por aquí el lado y vamos rápido con el 2 de 5 que es a un alfa romeo un alfa romeo perdón willia spring gt y vean qué bonito están los carros todos 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 son pequeños todos estos carros no son como grandes sin con el número 23 y aquí parece ser que tienen la bandera d de francia o de italia o de francia este es muy parecido al dapson vean el frente cómo está muy bonito base de metal menos los rines estos rines lo están sacando mucho últimamente en muchos muchos modelos de la volkswagen también los los traen con el 3 de 5 es el mío para mí en lo que es esta serie para mí ese es el favorito ese y el porche son de mi gusto muy bien detallado los extranjeros estampos laterales con esta franja muy matona vean chiquen el frente este casting aunque es muy repetido es muy todos los castings que sacan me encantan la verdad ok vamos a dejarlo aquí y vámonos con el 4 de 5 este es un vmw 2002 chequen el aquí tiene también vmw 2002 con las franjas franjas perdón que las franjas que luego de los colores de él de la vmw chiquen 7 atrás también tiene 2002 y las calaveras son luces traseras muy bien detalladas y aquí muy muy bien detallado también qué bonito bueno por aquí y es un esto también es un casting muy 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 repetitivo menos personal si me gusta pero no pero no es el es el es el mismo casting de de fast and furious también ese es un for escort el rs 1600 del año 70 es una pintura metálica azul con con tampos dorados podemos ver aquí que dice por goodyear y si no parece dice brembo y momo muy bien detallado vean chequen el detalle que tiene hasta de las de las luces y aquí los vamos a poner por aquí y vamos a hacer un boxing un liberando de esta que es el 1 de 5 que como les había dicho era uno de los para mí de los más bonitos quise encontrar el dapson pero no lo encontré entonces bueno vamos a vamos a abrirlo wow chéquense el detalle muy bonito muy chingo la verdad está precioso urban out loud muy muy padre aquí se le alcanza a ver la reja antihuelco la canasta interior es el negro la base azul muy bonito por cierto vamos a dejarlo por aquí y vamos a a también a hacer un liberando de he juntado algunos repetidos que tengo de de los de batman porque es pues a mí me llama mucho la atención y es uno de mis series favoritas de siempre y bueno vamos a darle es como de este tipo de carro digamos que es el batman series de las series de televisión ese es el que tiene las llantas de goma en retro y lo abrí pero también apenas acabo de abrir el el bat plane con su con su basecita removible muy bonita se rifaron gracias hot wheel por ese detalle de la basecita y bueno pues más ni menos vamos a darle un poco apresurado ok este es el batmobile y tengo la la otra variante viene con sus vidrios amarillos la base de metal wow le invirtieron a pesar de que es un básico no saben que ahorita lo están haciendo con base de plástico pero bueno el baris es de plástico se sintieron mal dije ok pues le ponemos la base de metal pero lo demás va a ser de plástico bueno vamos a dejarlo por aquí vamos a bajar un poquito agrande así ok vamos a ponerlo aquí vamos a abrir este lo acabo de comprar hoy y y como ya lo tenía pues dije voy a comprar los dos uno para tener los suplentes y el otro pues lo olvidamos este si no es base de metal este es igual que el otro nomás que este es cromado vean que bonito brillo tiene unos rines son dorados exactamente el mismo que este es el mismo ok vamos a abrir el TV Series muy bonito chequen las flamas como como resaltan los vidrios son azules la torreta azul y en este que tengo aquí es negro los vidrios son negros los rines son negros y con contraste rojo ok vamos a abrir otro TV Series chequenlo y vamos a darle toda esta variante la tenía por mucho tiempo y estaba esperando el momento que bonito esta es gris con las flamas grises más fuertes y los la torreta y los parabrisas son son rojos muy bonito la verdad chequense el logo de de Batman en las puertas rojo ok y este vamos a abrir el Just League el de la Liga de la Justicia el Batman y este hay un montón de variantes también pero bueno no más tengo esta bueno tengo las otras en blister pero esta es liberando chequense he tenido curiosidad si se le mueve el cañón si se le mueve este si la base es de metal que diga el bari es de metal y la base es plástica pero muy bonito con su cañoncito sus vidrios amarillos que padre está está muy chingón está muy matón la verdad chingoncísimo y para finalizar el la fusión de 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 la Mr. Machine y el Batmobile a lo que yo sé y a lo que he investigado lo poco investigado que este castillo es una fusión de de Batman obvio con con Scooby-Doo porque en uno de los capítulos echaron una apuesta y el que perdiera pintaría el el Batmobile del que le había ganado bueno del en este caso era la Mr. Machine y el Batmobile y perdió la carga del Batmobile y lo tuvieron que pintar de de este de este color con los colores de la Mr. Machine wow que bonito está porque no había abierto antes chíjense todos los los tampos que tiene detalles de las de las florecitas los rines los las las turbinas o las salidas de escape que bonito está me encanta muy chingón también de época chiquen la cápsula de que padre se ve que detalle bueno amigos si les gustó dejen su like suscríbanse y compartan para que este canal siga creciendo un poco 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 más y bueno amigos sin más ni menos nos vemos bye